La crítica en Iquique Televisión Estamos conversando con los diputados Hugo Gutiérrez, Renzo Trisotti y también del PRO, cierto representante del PRO Cristian Llamet Íbamos a partir por un tema pero el diputado me enmendó a la plana y me parece interesante lo que pasó efectivamente el diputado con las declaraciones del canciller Heraldo Muñoz respecto de cerrar la puerta definitivamente a las relaciones con Bolivia ¿Qué opinión le mereció? Mira, yo creo que el tema que tú ibas a abordar con nosotros me parece sumamente pertinente, claro, yo estoy de acuerdo con el tema la modificación del sistema electoral binominal yo creo que es algo que la ciudadanía no tiene muy integrado pero yo creo que si se le explica suficientemente la gente va a entender que es necesario construir un país distinto y eso se le quiere hacer un cambio binominal pero yo creo que si hay algo que es una especificidad de Tarapacá es el tema de Bolivia y creo que las palabras del canciller fueron desafortunadas yo se le he cuestionado, le mandé una carta, le pedí audiencia, le mandé una carta y creo que esas palabras final lo que hace en buena cuenta nos embarra a nosotros el negocio nosotros tenemos un comercio exterior gigante con Bolivia es decir, no chicos, no hay, aquí, aquí gigante gran parte del comercio exterior de Zona Franca se hace con Bolivia sobre el 80% entonces cuando hoy día lo que hacemos es cerrarle la puerta a Bolivia sin ver si mañana, el día de mañana, por ejemplo yo diría, qué pasa es que algo tan, déjeme decir las palabras tan estúpido como lo que pasó yo creo que el gobierno, miren lo que voy a decir el gobierno de Piñera fue más sensato de las relaciones con Bolivia porque por último no cerró la puerta te acuestas, no le pegó el portazo por último siempre la mantuvo así a medio de cerrar pero qué pasa es que eso es prudente porque cuando tú le cierran la puerta como hizo ni ahora ni nunca como hizo el canciller tú en definitiva, tú le dices a los bolivianos entonces qué posibilidad tenemos de conversar, dialogar con ellos entonces busquemos una salida por otro lado vamos con todo nuestro negocio el comercio, pero no solamente nos afectó a nosotros Arica, el puerto de Arica se mueve fundamentalmente gracias a los bolivianos entonces el comercio, todo el comercio exterior del norte de Chile afectado por el terremoto se mueve gracias a Bolivia tenemos que aceptar que es así no es que lo estemos inventando yo, no es que yo sea provocar y ya lo que yo estoy dando cuenta es una realidad y esa realidad significa que hoy tenemos un comercio exterior riquísimo y basto con Bolivia y yo creo que yo le preguntaba otro día a los empresarios y yo también estaba molesto por las palabras de Canciller porque había afectado su negocio y esto trae respuesta por parte de la Cancillería trae inconvenientes que se van a generar internamente también para una serie de papeleos internos que tienen que hacer los propios usuarios y empresarios de zona franca generamos un problema y esto es por qué porque estamos sometidos a lo que yo le decía en la carta al Canciller usted define la política exterior para todo Chile pero usted la define desde Santiago y sin mirar lo que nos pasa a nosotros en la región que si usted hace eso, usted nos perjudica a nosotros y usted no le preocupó decir lo que dijo porque usted nunca estuvo pensando en Tarapacapo si usted hubiese estado pensando en nosotros hubiese dejado la puerta entreabierta y por último para seguir y mantener un diálogo y no perjudicarnos como nos perjudicó y yo creo que eso es llamativo de no entender de que hay regiones que vivimos de el comercio con Bolivia y con el comercio con los otros países latinoamericanos y eso me parece que es de una insensatez que también se lo representé al Canciller Curiosamente Renzo a propósito si esto era como la actitud menos diplomática que podía tener un Canciller ¿qué te pareció a ti lo que ocurrió? Sin duda yo creo que fueron palabras bastante tajantes bastante duras y vamos a nuevamente coincidir Gustavo Gutiérrez Degría y degría de la marcha tu idea No, esto me va portando de otro lado Ok A ver, sin duda yo siempre he creído que la política de Estado la política, perdón, exterior es llevada adelante por el Canciller pero sí creo que esto tiene que hacerse con inteligencia yo concuerdo con la posición oficial de Chile que acá hay tratados internacionales que son previos a que nos reguláramos por el pacto de Bogotá que otorga la Haya competencia en poder analizar concuerdo con esa posición que ha sido la del Estado de Chile pero creo que un Canciller que todas las autoridades tienen que ser muy cuidadosas en las palabras y especialmente un Canciller cuando las relaciones bilaterales en materia de relaciones exteriores van aparejadas con relaciones económicas y comerciales como es la que nosotros tenemos hoy día con Bolivia Este tipo de declaraciones puede traer consigo una respuesta quizás no diplomática sino que económica y es ahí donde esos efectos no van a llegar a Santiago sino que los vamos a comenzar a sentir prontamente en esta región y es por eso que si bien concuerdo con la posición de fondo de parte del Estado sí creo que acá las palabras y la utilización de ciertos adjetivos tienen que ser muy cuidadosos para no generar respuestas económicas a conflictos diplomáticos porque eso obviamente nos trae un gran problema para una de las principales fuerzas de venta de la zona franca Cristian Sí, lamentablemente el debate de marítimo etc. está secuestrado por Santiago o sea, acá no se involucra las regiones que pueden ser afectadas dependiendo si llegan a acuerdos o no a acuerdos el tono de la aclaración etc. o el medio tono de la declaración y ahí efectivamente necesitamos una política exterior que escuche a las regiones que le ponga oído a los empresarios regionales que le ponga oído a los parlamentarios regionales que están acá presentes no hay yo creo que figura más representativa del presidencialismo borbónico que la política exterior la paradoja es que no hay política exterior o sea, Chile lo que ha hecho esto último es un déficit es reactiva o sea, Perú tomó la iniciativa ganó algo que no tenía hoy día Bolivia toma la iniciativa no sabemos cómo y Chile lo que hace es reaccionar 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 pero no tiene una política que diga mire, yo voy a dar dos pasos más adelante voy a ser más audaz no sé ejemplo voy a involucrar a Perú en que resolvamos el tema trilateralmente y no bilateralmente no tenemos ese nivel de audacia y estamos de alguna manera recibiendo solamente y reaccionando es un déficit y creo que lamentablemente esto nos muestra cómo tiene un impacto ojalá que no lo tenga pero posiblemente con una reacción económica como decían los parlamentarios A ver, yo creo que acá coincido con Cristian en el sentido que no hay una mirada estratégica de la política exterior chilena y eso hace construir discursos que finalmente la realidad la cachetea nos va a ir bien con Perú Perú no tiene ninguna justificación jurídica lo que está haciendo Perú no va a llegar a buen puerto y ya sabemos cómo terminó y ese mismo discurso lo estamos escuchando hoy día con Bolivia por lo tanto yo creo que acá no sé qué pasa con la cancillería me extraña me extraña una cancillería tan vaga y tan carente de mirada estratégica desde el punto de vista también de la inserción internacional de Chile en América Latina si nosotros Bolivia y Perú son nuestros vecinos nosotros no vivimos en Europa por mucho que estemos en la OCDE no estamos en Europa nos limitamos con Suiza con Alemania no son esos nuestros límites por lo tanto tenemos que tener políticas de buen vecindario con todo sobre todo con un país que es trifronterizo Perú Bolivia Argentina y que consolida estas relaciones sin duda las relaciones comerciales por eso que claro las declaraciones del canciller como que son extrañas yo no sé si anda de mal humor si anda con dolor de cabeza ese día o acaba de pelear con la señora y algo le pasó porque no corresponde a la declaración de un canciller aparte de una entrevista pequeña que me hicieron en la bio bio y el tema como lo estamos tratando acá créame que esto ha sido ausente no ha sido un tema tratado las palabras del canciller ha pasado salvo que el otro día Marco Enrique me comentaba una escena que él había hablado con el canciller y le había representado no fue un tema no fue un tema debatido es decir lo dijo y es como que pasó y nadie cuestionó nada yo creo que es un temazo esto porque yo creo que efectivamente aquí nos compromete a todos nosotros en nuestra región y en todo el norte chileno pero no ha sido un tema de discusión y debate las palabras del canciller en los términos que lo dijo ¿están de acuerdo con el canciller? no mira yo sé lo que yo creo es que aquí lo que ocurre es que se dice que la política exterior es una política de Estado entonces cuando se dice es una política de Estado es como se dice está clausurado el debate tú no puedes tener una mirada distinta es decir si tú levantas el dedo y dices pero a mí no me gusta esto que está haciendo con Bolivia entonces ¡ah! como que todos se van a tirar encima de decirte pero ¿cómo? si esta es una política de Estado todos tienen que estar de acuerdo el que siente es un traidor tiene que ser colgado en la plaza tiene que ser todas las penas en el infierno es decir tiene que como que la única posibilidad es uniformarse entonces cuando pasa eso porque este es parte de este Estado chileno jerarquizante autoritario donde y todos tienen que cuadrarse entonces no yo no estoy en esa ¿entiendes? yo creo que hay que decir cosas yo creo que este despertar sobre todo acá los que estamos aquí los panelistas que estamos acá nosotros queremos decir una cosa distinta nosotros podemos estar de acuerdo en ciertas políticas generales pero yo creo que podemos disentir porque tenemos que defender también a la gente que está acá porque si no la defendemos nosotros claro ¿quién la va a defender? pero aparte de quien la defiende es quien le sale a contrapelo a un decir del canciller que es totalmente desafortunado es decir es completamente desafortunado pero yo no escucho por ejemplo a los empresarios de Zona Franca me lo han dicho a mí yo tengo que reconocer que han conversado conmigo y me han dicho que están molestos pero yo también debería haber sacado una inserción en un diario en un diario de Mercurio haber contratado una página y haber dicho nosotros nos parece mal esta pregunta o haber hecho una conferencia de prensa y dicho pero no no se expresan no hablan y eso ese silencio al final es un silencio cómplice que permite que toda esta política que se diseñan en el centro nos avasallen Renzo ¿te encuentras que la comunidad digamos no se ha expresado no se expresa yo creo que ha sido un tema que no fue tocado quizás por la misma razón de la política exterior es una política de Estado que no fue tratada y hubo otros temas que en definitiva se lo comió la agenda noticiosa con otros temas pero nuestra comunidad no reacciona a esto tampoco pero yo tampoco es un tema que había visto muy relevado tampoco en los medios de comunicación hoy día obviamente las relaciones comerciales sobre todo en un minuto en que la SOFRI está pasando por un periodo complejo donde es necesario que se incentiven las ventas lógicamente a mí también me ha manifestado la preocupación no solamente por eso sino que también otro tema que no vamos a hablar pero están muy asustados con no solo el tema del terremoto y la reconstrucción no solamente con el pago de una serie de compromisos tributarios no solamente con la reforma tributaria o sea hoy día sienten que por todos lados se está arrestando competitividad a la zona franca y creo que eso es sumamente peligroso yo creo que sobre eso yo creo que lo que dice Renzo es lo que nosotros deberíamos iniciar un debate profundo el tema del destino de la zona franca yo creo que si algo se nos impone a debatir en profundidad a todos los que vivimos en esta región es qué destino queremos darle a la zona franca porque yo creo que si seguimos por el mismo camino vamos a llegar a la zona franca a una opción que va a ser un mall parecido a un mall que esté en cualquier parte de Chile y eso no es por lo que se pensó y se creó ese lugar entonces yo creo que si hay algo que podríamos buscar la no sé y lo digo en voz alta es repensar la zona franca pero repensarlo también de un punto de vista de integración porque esto es un comercio exterior que lo realizamos con uruguayo con paraguayo con argentino con boliviano con peruano yo creo con los chinos con los paquistaní con hindúes acá tenemos tanto que hacer y conversar yo creo que eso hoy día se nos impone de manera perentoria discutir sobre el destino es una franca bueno gracias a Hugo gracias Renzo gracias Cristian como decía Nicanor Parra la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas puede ser lo hemos corroborado en el panel de hoy pero nunca lo hemos puesto en práctica antes de terminar creo que hoy día por ejemplo en los temas de región en los temas de reconstrucción la gente más que yo me esté agarrando con el señor Gutiérrez creo con el señor Yamed lo que la gente hoy día quiere es que trabajemos unidos y saquemos esta cuestión adelante así es yo creo que eso se lo impone como una CIA y eso nosotros lo vemos como política y Yamed yo creo que también él lo ve desde donde está él que esto acá no hay un problema de trinchera en otras cosas nos va a tocar discutir pero en esto es parte del anecdótico muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy gracias a ti Omar nos vemos la próxima semana en este mismo horario y en el mismo canal muchas gracias a ustedes también por su compañía masa crítica en Iquique Televisión Música Música